En coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias, se han creado comisiones para otorgar los servicios básicos como agua, saneamiento, educación, salud, seguridad y limpieza para la atención de las personas afectadas por el volcán de fuego, informó hoy el titular de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, José María Godoy. El secretario también dijo que con la cartera de salud y educación se realizan actividades lúdicas y atención psicológicas para los afectados. Como parte de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, SECONRED, la SOSEP vela y coordina para las buenas condiciones de atención de los albergados que fueron afectados por la erupción del volcán de fuego, dijo Godoy. El funcionario explicó que se tiene el registro de albergues y se hace la gestión para que los albergues privados se integren al Plan Nacional de Respuesta. También se han solicitado las normas de convivencia, se han establecido horarios para la mejor administración de los albergues, señaló el titular de la SOSEP. Toda esta coordinación la estamos realizando ya desde hace varios días, realmente desde el momento en que el evento se suscitó. Los primeros días fueron un tanto complicados o difíciles porque darle ingreso a tanta persona en un mismo momento resulta agotador, resulta complicado, pero al día de hoy puedo decir, nuestros albergues ya están ordenados, ya están con encargados, tanto de las comunidades como de nuestra propia institución y se están llevando a cabo todas las coordinaciones necesarias. Nosotros somos una institución de servicio social, nos enfocamos en atender a todas las personas necesitadas y por ello mismo nuestro personal está en la mejor disposición de hacerlo. Sentimos y nos duele lo que está sucediendo, esta tragedia que Guatemala ha sufrido es sin precedentes, ninguno de nosotros podría decir que que ha tenido semejante experiencia, sin embargo lo estamos haciendo con la mejor disposición, con la entrega total para la atención de esta emergencia. Si hay alguna pregunta estoy a su disposición. Gracias. 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 Gracias.